Casos de penas de cárcel menor a 5 años, será el Juzgado de Paz quien los conocerá esto a partir del próximo año. Entrevistamos al respecto al licenciado Otto Ramírez de la Defensa Pública Penal y esto fue lo que nos dijo. Buenos días y gracias por la oportunidad. Según el acuerdo 40-2017 de la Honorable Corte Suprema de Justicia se indica que se ha dividido en fases y el municipio de Jalapa está incluido para que se pueda empezar a trabajar a partir de febrero del año que viene delitos que no son de gran impacto, delitos menos graves. Entonces prácticamente al modificar la cumpleaños del Juzgado de Paz, la Defensa Pública Penal en los casos en los que la gente no nombra un abogado de su confianza, le tocará que ir a atender este tipo de procesos. Como decía, esto lo acaba de simplificar la Corte Suprema y estamos a la espera de que se den estos temas. Aquí lo que nos preocupa como siempre es el recurso humano porque prácticamente se va a tener que incrementar el personal. Nosotros hablamos con la señora directora general de esta institución y pues ella ha hecho las cuestiones y esfuerzos grandísimos y si va hasta donde yo tengo conocimiento sí se va a incrementar el personal. Esperemos que sea suficiente para poder cubrir toda la demanda que se presente. ¿Esto prácticamente se podría conseguir sentencias más rápido en el Juzgado de Paz, licenciado? Yo creo que lo que se está haciendo aquí es descongestionar el trabajo del Juzgado de Primera Instancia, no tanto porque se consigan sentencias más rápido o no, sino que es para poder descentralizar el trabajo porque actualmente todo el trabajo está concentrado en el Juzgado de Primera Instancia penal y esto lo que viene es a saturar y a ver hasta cierto punto que se retrasen algunos procesos. No lo digo retrasen en el sentido estricto, no, me refiero a que la saturación de trabajo requiere más esfuerzo, a eso me refiero, porque en el Juzgado de Primera Instancia pues también se está trabajando de una manera idónea, normal, pero ya el trabajo del Juzgado de Paz vendría a descongestionar un poco ese trabajo. Licenciado de la Defensa Pública Penal, del 100% de los casos que lleva, ¿cuáles entrarían en este ámbito de que se tendría que ir al Juzgado de Paz? Bueno, el porcentaje es bastante elevado porque según el acuerdo indica que deben ser aquellos delitos que la pena no sobrepase los 5 años de prisión y ahí tenemos varios como obligación de asistencia económica, amenazas, coacción, lesiones leves, por ejemplo, lesiones culposas que son casos que no pasan de los 5 años. Entonces, sí, el impacto va a ser, para el trabajo va a ser bastante saturado también porque se va a necesitar prácticamente bastante tiempo. ¿Y habría que ver el personal que hay en el Juzgado de Paz de Jalapa también, licenciado? Bueno, eso ya será cuestión de la Corte, ellos tendrán que ver si incrementen el personal o vean otro juzgado de Paz también porque me imagino que se va a complicar un poco más.